Y quiero terminar con lo siguiente, me parece a mí esto también relevante. El tema de la propiedad. Lo primero que planteaba Badiou en la clásica de la herencia marxista es el tema de la propiedad privada. Porque en el capitalismo la propiedad privada de los medios de producción no hay con qué darme en un punto. Yo puedo trabajar sobre la subjetividad de un empresario que tiene la propiedad de una empresa, de una fábrica o que tiene la propiedad de un comercio puedo trabajar sobre su subjetividad. Pero en la conducta económica de cualquier empresario en la conducta en cómo se organiza sistémicamente el capitalismo la única alternativa que tiene es ganar. Esa es la alternativa. No hay conducta de la propiedad privada de los medios de producción que no sea ganar. Entonces, una sociedad organizada con propiedad privada de los medios de producción y acá quiero hacer una distinción. Yo no estoy refiriéndome a la correlación de fuerzas de la Argentina hoy me alejo de eso. Estoy alejado de esa... Después la política... A ver, la propiedad privada no es solo sobre los medios de producción. En eso quiero hacer una distinción. Poco importa la propiedad privada sobre los medios de consumo. Que alguien tenga un coche grande, que alguien tenga una mansión, eso no determina las conductas más esenciales de la relación social. De la relación social en términos del problema de la ganancia y del problema de la distribución de ingresos. Porque en realidad, como decía Silvio, es cierto que durante el periodo del kirchnerismo y de él, tuvimos una mejora sustantiva de la distribución de ingresos. Él dice Gini, así lo plantea. Las diferencias entre los distintos desiles o quintiles de la población también lo plantea de esa manera. Ahora, ¿siguió habiendo concentración de la producción? Perdón, ¿siguió habiendo concentración de la producción? ¿Siguió habiendo concentración? Porque la concentración es un fenómeno... Es un fenómeno que es... En el capitalismo se sostiene. Puede tener etapas de mayor avance o de menor avance. Puede caer la tasa de ganancia de la economía. Y puede caer la intensidad de la concentración. Pero la tendencia de la concentración está. De manera que el tema de la propiedad es un tema complejo y es un tema necesario de plantearlo. Porque una idea de sociedad alternativa debe plantearse el tema de la propiedad. El tema de la propiedad tuvo un juego. Y tuvo un juego no solamente en el planteo expropiatorio de la socialización, sino que el tema de la propiedad también estuvo en juego en el constitucionalismo social de Pocauerra, cuando se planteaba que la propiedad privada estaba limitada relativamente porque los propietarios lo usen en función social. Esto parece una utopía mayor que la expropiación. Desde mi punto de vista, pensar que los propietarios van a ser un uso social. Pero también estaba planteado aquel que la propiedad, sobre lugares estratégicos de la producción para una determinada nación o pueblo, debía ser propiedad pública. Entonces, quiero reinstalar un debate que existió en ámbitos del kirchnerismo, en el ámbito de lo que hacíamos economía, del kirchnerismo, que no era predominante de lo que decían otra cosa. Yo pensaba, discutía con ellos, pero vale la pena traer alguna idea que yo tenía. Decían, bueno, ustedes piensan mucho en regulaciones, a los que planteábamos la regulación de la tasa de interés, la regulación de la cuenta de capitales, del balance de pagos, los temas que tenían que ver con los presupuestos, con la regulación de los precios. Comercio exterior. Comercio exterior. Esto todo, me parece muy bien pensarlo, si reflexionar el término de estos temas en función de un futuro programa, pero algunos decían, ¿qué es mejor? ¿Que un banco central que tenga regulados y amordanzados a bancos extranjeros, bancos locales, etcétera, sobre eso una regulación muy fuerte de precios, tasas, etcétera, o tener una banca pública mucho más extensa, mucha más limitación a la propiedad privada de la banca, y que esa banca esté gestionada con objetivos que no sean exclusivamente los objetivos del autosostenimiento, sino objetivos del desarrollo, etcétera, de regiones, como era lo que ahora Bolsonaro quiere privatizar, que es el Venedés. No voy a discutir yo de cómo administrar un Venedés, porque tengo discusiones en relación a los préstamos a empresas extranjeras que se dieron allí. Pero el tema de la propiedad es un tema que no... La discusión de los problemas de la propiedad, no de la propiedad en términos abstractos, sino de la propiedad sobre los medios de producción, que implican cuáles son los estímulos que se generan, los estímulos que generan la dinámica del proceso económico, es un tema para pensarlo, no solamente en términos de justicia o de relaciones de propiedad, si yo tengo, si yo no tengo, porque ahí entra la propiedad sobre los medios de consumo, sino lo que importa allí es cuál es la dinámica que predomina en términos de cómo se organiza la sociedad hacia el futuro. Si son todos tipos buscando su ganancia y protestando cuando se establecen medidas que aunque desde el punto de vista general puedan llegar a beneficiar a tal sector, si desde el punto de vista particular restringen la posibilidad de determinación del propietario de ese medio de producción sobre las decisiones que se toman en su empresa, aparecen generando descontentos, y esas oposiciones y esas cuestiones. Porque como decía Kaleji, acá el problema con los empresarios es que aún siendo beneficiados por una política que los incluya y que regule en función de poder permitir que ellos tengan mejores resultados del proceso económico en general, siempre están atentos a una cuestión que la tienen como su tesoro máximo, que es seguir manteniendo el control del proceso de producción, porque en la medida que lo pierden sienten que no tienen dominio directo sobre su propiedad. Por supuesto que la propiedad no es la propiedad jurídica, la propiedad también es hay quienes pueden ejercer la propiedad en la propia gestión sobre una determinada instancia, pero no es lo mismo el retroceso de una situación donde se tiene la propiedad de la gestión pero no se tiene el papel jurídico que el retroceso de cuando se tiene el papel jurídico. Probablemente hubiera sido mucho más difícil en Latinoamérica si los procesos de estatizaciones y de generación de esferas públicas de las economías se hubieran hecho durante los procesos anteriores hubiera sido mucho más difícil retroceder de allí generar una política de retroceso que de una política de regulaciones. Esto también hay que pensarlo. En términos de cómo pensar, porque después está lo que se puede, lo que no se puede, lo que se decide y la instancia política que la decide la subjetividad lo puede hacer bien o mal y que tiene siempre un mayor grado de opinión. Pero efectivamente, el tema de la propiedad, el cuestionamiento de la propiedad tiene que estar planteado en un proyecto de la idea distinta que planteaba, que planteaba, que planteaba, y me parece un tema interesante. Eso es la revolución. ¿Cuál revolución? Es la revolución. Es la propia privada. Es la revolución. No, no, no. Porque cuando se hacía el siglo XXV casi lo voltean. No, pero por eso. Yo creo que hay que alejarse de esa cuestión de tomarlo en el mediato. Y yo no estoy diciendo, porque si no, digamos, vamos a obturrar un debate teórico. Yo no estoy diciendo de que hay que, durante la situación en la Argentina, expropiar todos los bienes. Estoy diciendo que si los bienes de producción son privados, la dinámica de la sociedad tiende a la concentración y que no hay con qué darse. Eso es lo que digo. Y que frente a problemas que implican un programa de carácter democrático, nacional y popular, la idea de recuperar, aunque sea, aunque sea, y no a poco, las ideas del constitucionalismo social en términos de que los recursos estratégicos debieran estar en propiedad del Estado. Bueno, y eso también hoy en el mundo del neoliberalismo, que no es el mundo keynesiano del primer peronismo, eso es mucho más revulsivo, implica una confrontación mucho mayor que en aquel momento. y a lo mejor ni siquiera podés hacer eso, no te da para hacer eso, pero que no te dé para hacer eso, tenés que ser consciente que te pone más débil en términos de la defensa del proyecto si te lo quieren revertir. ¿Cuál es la idea? La idea, puesta la idea, tiene que ser que el motor del trabajo humano, de la actividad del ser humano, sea la posibilidad creativa de hacer los bienes que requiere su deseo, su necesidad, que la lógica que guíe eso sea eso. Hoy, en el mundo de la propiedad privada de los medios de producción no existe eso. La lógica que gobierna la producción centralmente está todo lo demás, es el problema de la fuerza que tiene la ganancia empresaria como lugar esclavo en el cual se maneja cualquier capital, porque si no hace eso es estronado por otro capital. Entonces, este problema que pone Barrius como la idea necesariamente tiene una crítica del capitalismo que, y ese es el otro debate, no es en el siglo XXI sino neoliberal. Eso. Gracias.